En vivo, señores, en vivo para tocarles acá. Llámenos al 6618022, pida su rula preferida hoy por la tarde. Vamos a ver si me regalamos la batería un rato bien. ¡Señores! Aquí está Plama con nosotros, ya nos pusimos en ambiente. Muy bien, bienvenidos chavos de Plama, vamos a iniciar con este trocón buenísimo que viene el camino. Señoras y señores, bienvenidos a compartir con nosotros de fácil lugar. Aquí está Plama en vivo. Mátame, mátame, vamos a ver. Suelta la rueda con eso. Mátame. Mátame, destruye locamente mi amor. Mátame, sin piedad. Mátame, dándame una espada en mi corazón. En mi corazón. Mátame, déndame una espada en mi corazón. Búscame, búscame si quieres y si puedes, ven, cuéntame. Búscame, búscame si quieres y si puedes, ven, cuéntame. Búscame, búscame si quieres y si puedes, ven, cuéntame. Búscame, búscame. Búscame, búscame, búscame si quieres y si puedes, ven, cuéntame. Búscame, búscame. Búscame, búscame, búscame. 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 78 Guionada, Colonia Río Grande, Décima Calle Oriente, 78 Guionada, Río Grande, San Miguel, está el teléfono 661-5881, señores estamos con plana en vivo, este es el programa de Fase Lunar, se los habíamos prometido, vamos a seguir hablando con ustedes después de la canción, hay otra rola en camino, y luego vamos a ir al corte, vamos a hacer otra canción, ¿cuál es la que viene? Vamos con esta que se llama en la femenina, en la femenina va a séptimo lugar la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!